Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a Arcadia Zona 51, el rincón del misterio, donde en el día de hoy les mostraremos un nuevo avistamiento que ocurrió el pasado 25 de septiembre, donde Jason Callum, un astrónomo aficionado británico, descubrió lo que pasaba a través de la luna. Callum revela que el video fue grabado desde Buxgall, en el condado inglés de Berkshire, y en ese momento estaba tratando de acercarse a los cráteres lunares cuando tuvo lugar este extraño avistamiento. En el video se ve un pequeño objeto negro pasando de izquierda a derecha a través de la superficie lunar. A pesar de que Jason intentó seguir el objeto volador no identificado, la mala iluminación en la luna hizo que lo perdiera de vista. Y como no podía ser de otra manera, a medida que el video se volvió a virar, los teóricos de la conspiración dijeron que se trata de la mejor evidencia de que los extraterrestres tienen una base secreta en la superficie lunar. Agregan que los gobiernos de todo el mundo y las agencias espaciales como la NASA son muy conscientes de la existencia alienígena. Así que amigos, los invitamos a ver este video y también dejen sus comentarios. Y los invitamos a que le den like y se suscriban a nuestro canal Arcadia Zona 51 y activen la campana de notificaciones. Los dejo con el video y estaremos muy pronto junto a ustedes. Los dejo con el video y estaremos muy pronto. Los dejo con el video. Los dejo con el video. Los dejo con el video.